Bueno, la verdad que fueron dos meses de mucha angustia porque sabíamos que el hospital había mejorado la calidad del servicio porque había contratado recursos humanos excelentes y era una lástima que separara la atención por dificultades administrativas o llámele como le llame. Bueno, después de dos meses, ACE reconoció la deuda porque era lógico que los médicos se habían trabajado, reconocieron la deuda, van a pagar y se supone que a partir de julio-agosto esos cargos que están ahora siendo analizados uno por uno van a estar regularizados, ya sea presupuestados, ya sea por comisión de apoyo o por cargos de alta dedicación. Hay una comisión que está estudiando caso por caso y se van a ir resolviendo. O sea que estos dos meses, el fin fue feliz, vamos a decir, porque bueno, se levantaron las medidas de paro, pero lo más importante es que se reconoció que esos cargos eran fundamentales para la calidad de atención que estaba dando el hospital. Doctora, mientras tanto, estos profesionales siguen trabajando y cobrando de la forma en la que estaban, en la forma irregular de la que hace, dijo que no reconocía en principio. Sí, ellos ahora estos meses que les van a ir pagando por cuotas, se va a pagar por el mismo mecanismo de contratación por otra empresa, se reconoció que es la forma de poder contratar recursos humanos, pero con la mira que está bien que se regularicen los cargos, o sea que tengan su lugar dentro de ACE. ¿Esta forma de contratación de personal la hace únicamente Rivera? ¿Hay otros lugares donde se trabaja de igual manera? Porque sorprende que haya habido tanto escándalo por este tema. Sí, la verdad que sí, ha habido, para mí fue demasiado, repercutió en la población que pasó un mes sin consultas. Hay muchos lugares que hacen lo mismo, pero con prestadores de la FEMI, ningún hospital para por el hecho de no tener recursos humanos, ¿verdad? Por supuesto que se consulta, esto todo era consultado a nivel de ACE, de cómo se hacía para tener más cirujanos, más anestesistas, radiólogos, bueno, pero felizmente se llegó a, hubo realmente un apoyo muy importante de toda la población, de los tres diputados, y bueno, eso hizo que se tratara de mirar al hospital de Rivera con otros ojos. La cuenta del ahorro, ¿qué significa para ACE el no contratar servicios afuera? Es una cuenta que debe estar en la balanza, ¿verdad? Si ahorrás tanto y gastaste menos, pero gastaste de esa forma, la balanza es que es positivo el haber contratado los recursos humanos. Si no, no podríamos operar, el hospital que más opera en el interior, más de 300 cirugías, cuando siempre se operaban un promedio de 100, 150.